hola compañeros cómo han estado hoy vamos a retomar el curso de realización de tablas nutricionales que he estado desarrollando y lo vamos a retomar realizando una tabla nutricional según la legislación de colombia como he estado trabajando con café los últimos seis siete meses más o menos vamos a realizar una tabla pensando en una porción de café instantáneo necesario para realizar una taza si tienen dudas de cómo determinar una porción de un alimento ya realicé un vídeo de un minuto donde explico el procedimiento vamos a dividir este vídeo en etapas para que sea claro y podemos aplicar la metodología de este vídeo a otras legislaciones cuando comenzamos a realizar una tabla nutricional lo primero que debemos conocer es la legislación que determina cómo la debemos realizar por lo tanto como es para colombia nos regimos por la siguiente norma el objetivo de la resolución 333 del 2011 es el siguiente la presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan las condiciones y requisitos que debe cumplir el rotulado o etiquetado nutricional de los alimentos envasados o empacados nacionales e importados para consumo humano que se comercialicen en el territorio nacional con el fin de proporcionar al consumidor una información nutricional lo suficientemente clara y comprensible sobre el producto que no induzca a engaño o confusión y le permita efectuar una elección informada y para los que son de colombia y se están preguntando qué pasa con la resolución 5109 del 2005 aclaró que el objetivo de esta norma no aplica la información nutricional mostrada en una tabla nutricional pero sí a la etiqueta implementada en este punto donde conocemos nuestra porción y producto debemos responder las siguientes preguntas utilizando la misma legislación que debo mostrar en la tabla nutricional como lo tengo que mostrar hay alguna restricción con la información a mostrar que no debo hacer lo primero que no debemos hacer según la norma es por lo tanto no debemos exagerar los valores o información que atribuyamos a nuestra tabla nutricional porque nos pueden generar problemas a corto o a largo plazo no hay que declarar cosas que no podamos confirmar y respaldar por tal razón hay términos o valores que no se pueden colocar en una tabla nutricional o etiqueta por este artículo les voy a solicitar que paren el video y comenten que piensan de este punto en específico creen que es necesario que todo producto tenga información nutricional aquí es donde vamos a determinar que debemos mostrar en nuestra tabla nutricional cuando vemos los nutrientes que debemos declarar podemos leer los artículos completos y determinar qué implica legalmente cada nutriente en la tabla nutricional o cómo se relaciona con el valor diario recomendado esto es algo que muy pocas legislaciones tienen y que se agradece porque por estos artículos a veces se puede solucionar problemas locos que salen porque una persona aproximó un valor de una forma incorrecta también están los nutrientes de declaración opcional pero por experiencia uno debe declarar sólo lo que beneficia al producto y a la organización aquí vamos a ver un artículo que es muy importante para nosotros sobre todo si tenemos claro que valores e información nutricional vamos a declarar en nuestro producto según el artículo 842 decidimos que método de determinación de información nutricional podemos utilizar según nuestras necesidades si tienen dudas de qué métodos podemos utilizar para determinar la información nutricional les recuerdo que ya realicé un vídeo sobre ese tema compañeros ya realicé un vídeo sobre los formatos mostrados en esta norma por lo tanto no voy a profundizar en este tema y voy a elegir un formato vertical estándar ya que es el más utilizado entre comillas concluyendo este tema podemos decir que ya respondimos las cuatro preguntas qué debo mostrar en la tabla nutricional cómo lo tengo que mostrar hay alguna restricción con la información a mostrar qué no debo hacer pero con la segunda pregunta y la tercera resalto que por el proceso con el café no tengo ninguna restricción y con la información a mostrar se puede decir de forma muy superficial que no hay nada para resaltar en este vídeo porque si profundizamos se puede extender bastante lo primero que hacemos es determinar la información nutricional del producto en la porción que decidamos voy a utilizar una base de datos para este fin lo segundo es realizar la tabla nutricional en excel o en cualquier programa de diseño que ustedes deseen tercero realizamos los cálculos necesarios para determinar la información nutricional si es necesario si es necesario realizamos balances de materia determinación de reacciones de enzimas diluciones cualquier cálculo que sea necesario para garantizar que nuestra información es real porque les aclaro compañeros ningún producto es igual todos tienen un proceso de transformación diferente y si deseamos calcular su información nutricional correctamente debemos saber su proceso de fabricación por lo tanto nosotros vamos a utilizar la información nutricional del café instantáneo para una taza de café por último acomodamos los datos en el formato establecido ahora vamos a determinar el porcentaje de cumplimiento con el valor diario recomendado no deseo explicar ese tema en este vídeo y por la naturaleza del producto no es necesario deseo explicar qué son los valores diarios según la legislación y cómo supuestamente llegaron a ellos porque la historia es muy interesante pero será en otro vídeo dedicado solo a este tema por lo tanto aquí les presento la tabla de alimentos desarrollada según la resolución 333 del 2011 jajaja prácticamente podemos decir que un pedazo de madera es más nutritivo que 2 gramos de café instantáneo Voy a dejar el enlace de la información nutricional en la caja de información. Como podemos ver, la resolución 333 no es complicada y es muy fácil de cumplir en comparación a legislaciones de otros países. Dependiendo del producto y de los consumidores, debemos decidir qué formato utilizar, qué datos mostrar y qué valor diario utilizar, si es el caso. No lo resalto en este video, pero en procesos de exportación y medicamentos, es muy importante tener cuidado con la fuente de la letra y el tamaño ocupado por la tabla nutricional. En este caso, manejamos la fuente Arial, pero no tuve cuidado con el tamaño de la tabla nutricional. Bueno compañeros, si les ayudo la información, les agradecería si lo comparten y se suscriben, así me ayudan a crecer y apoyar a pequeñas empresas que no tienen el capital para contratar un asesor. Si tienen dudas o alguna duda muy puntual, pueden patrocinar un video donde se dará respuesta a la problemática que tienen actualmente. ¡Suscríbete al canal!